129 está, no, 128 130, 128 Es lo que está pidiendo el coche Es lo que pide el coche, posiblemente Posiblemente no admita más Pero bueno Igual, es que cuando carga A 200 Es cuando está al 10% Luego baja enseguida, entonces como está al 30% ya Si no es la mejor pensada haber llegado con el 20 Pero, o el 20 y tantos Claro, con el, con el que habíamos hecho antes Alguna incompatibilidad había que no se dejara Iba demasiado lento, el coche lo detectaba Lo detectaba al momento Ahora con la... Se lo comía, bueno lo que te decía Uno te dejará, otro no, lo que pasa es que esté Más rápido incluso de lo esperábamos Sí, 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 lo ha hecho Hacía la curva, no me sigues, pum Pero súper rápido Entonces ahora sí que ha hecho el setpoint Pero el equipo ha hecho la rampa Pero cumpliendo el estándar de 30 amperes 20 amperes segundos Por encima de 20 amperes segundos Entonces el coche lo acepta 130 Ahora la tele Está al 35% ya Si queréis podemos hacer dos o tres arrancadas Para acabar de asegurarlo Vale ¿Podemos hacer varios intentos? Sí, lo aborto yo Sí, sí, para Detener, ya está detenido Lo que hemos hecho es suavizar la curva Ya Para que...